Voy a tomar una decisión para que tenga más información con respecto al proceso interno del partido. En este momento no soy ni aspirante ni suspirante. Estoy trabajando intensamente en las tareas que me condenó el gobernador Sergio Salomón y también en la coordinación que me hizo favor de decidir la doctora. Llegará de un momento y teniendo más información con respecto al proceso. No hay todavía bloques de competitividad que haya definido el órgano electoral o para saber el género que va a tocar en nuestro estado para la aspiración al poder ejecutivo. Así que estamos en espera y llegado el momento, tomaremos la decisión.